Hola, mi nombre es Nel Godoy y me llaman el número uno. Te quiero contar que estoy súper feliz porque esta noche a las 20 y 30 horas quien les habla estará presente en Bendita TV, Canal 9. Va a ser una noche mágica donde vos y yo nos vamos a encontrar. Además quiero contarte que este es el caminito que me lleva directamente hacia vos, Beto Cacela. Esta noche nos vemos. Saludos, Nel Godoy, el número uno. Nacional. No, 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 no.